qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo episodio aquí en mi canal de fotografía hoy vamos a contestar una pregunta que siempre me hacen en clase vale la pena comprarse en este año 2021 una cámara canon 80d bueno regresamos con la respuesta y bueno antes de empezar con la respuesta quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo a este canal y si aún no lo has hecho y te parece interesante lo que vamos a decir en este episodio bueno acá abajo encontrarás el botón para suscribirte y de verdad nos va a alegrar mucho si es que puedes incorporarte a este grupo que va creciendo cada mes más la pregunta era vale la pena comprarse una cámara canon 80d en pleno 2021 esto no sería una pregunta sorprendente si no fuese porque esta cámara salió al mercado en el año 2016 entonces han pasado cinco años y siempre tengo estudiantes porque yo dicto clases siempre me preguntan profe he visto una canon 80d está buen precio vale la pena comprarla y la respuesta es sí a pesar de que es una cámara que tiene cinco años en el mercado vale la pena comprarla y en este episodio te voy a dar cinco razones bueno son un montón de razones pero le he tratado de agruparlas para que vaya con el título y no sea tan largo así es que hemos puesto cinco razones para comprarte una canon 80d así que vamos a empezar rápidamente he puesto esto aquí en la computadora me ayuda memoria esta es una cámara ya que tiene sensor a psc ya como ustedes saben probablemente los que recién están aprendiendo han escuchado hablar de que hay diferentes tamaños de sensor en el mundo digamos convencional cuando uno aprende fotografía hay dos tipos de cámara que uno puede conseguir las cámaras de sensor a psc y las cámaras de sensor full frame la diferencia está en el tamaño una cámara full frame tiene un sensor un poquito más grande y una psc es un poquito más pequeña entonces tiene un sensor a psc de 24 megapíxeles si les voy a les voy a leer las especificaciones tiene sensor a psc tiene 24 megapíxeles tiene un iso que va de 100 a 16 mil pero se puede ampliar hasta 25 mil dispara en ráfaga 7 fotos por segundo tiene 45 puntos de enfoque ya en forma de cruz que de verdad funcionan muy bien y tiene pantalla articulada con con touch screen es decir que puedes tú enfocar tocando la pantalla graba en vídeo full hd tiene una batería que te puede dar hasta 900 disparos y tiene conexión wifi y nfc los he puesto así en lista porque si no yo me olvido ahora vamos a hablar un poco de eso primero fíjese tiene 24 megapíxeles esta resolución es suficiente para la gran mayoría de trabajos que uno puede tener imagínense yo trabajé durante 10 años con una cámara de 12 megapíxeles actualmente tengo una no tengo dos cámaras de 24 megapíxeles y de verdad puedo cubrir casi todas mis necesidades fotográficas con esa calidad con esa cantidad de píxeles hoy en día van a encontrar cámaras de más hay más de más de 30 más de 40 hay hasta de 60 y creo que inclusive ya están saliendo cámaras con más megapíxeles pero necesitamos tantos megapíxeles fíjense los megapíxeles sirven para por ejemplo ampliar las fotos a un tamaño pues que supere los dos metros entonces cuántas veces trabajamos en función a fotos que pueden ser impresas en tremendo tamaño no y no todos los trabajos requieren tanto yo les digo por experiencia muchos años trabajé con 12 megapíxeles y de verdad nunca necesité más simplemente cambié a una de 24 megapíxeles porque bueno las cámaras están se vuelven obsoletas y al momento de comprar otra cámara pues ya venían con esta resolución me ha pasado trabajar con cámaras por ejemplo de 42 megapíxeles pero el archivo es tan pesado tan pesado que que muchas veces no necesitas tanto entonces en cuanto a megapíxeles 24 de verdad es suficiente ahora si estás empezando en fotografía vas a estar holgado te va a ir muy bien si eres un pro probablemente estás mirando este vídeo por curiosidad porque ya sabes lo que estoy hablando y ya tú conoces la necesidad que puedas tener en cuanto a megapíxeles pero 24 déjeme decir que es una cantidad perfecta para empezar a estudiar para empezar a trabajar en cuanto al iso canon siempre se destaca por tener muy buenos isos yo que soy un fotógrafo que a veces que a veces bueno no que me dedico a conciertos aunque ahora en pandemia no hay ningún concierto valoro muchísimo la posibilidad de poder subir el iso entonces esta cámara bueno no le ha podido probar en conciertos si le ha podido probar digamos de noche un poco para ver cómo funciona en iso 3200 y de verdad su iso es bastante utilizable muy bueno muy bueno entonces recomendable también para hacer fotos que necesiten una sensibilidad mayor a lo usual ahora si eres un paisajista así eres si estás estudiando fotografía quieres dedicarte al estudio y dedicarte a los retratos pues con iso 100 y probablemente no necesites más no hablamos del disparo en ráfaga 7 fotos por segundo es un número bastante alto así es que probablemente lo vas a utilizar si haces fotografía de deportes no los puntos de enfoque son digamos 45 con decirles que yo siempre uso un solo punto de enfoque ya 45 de verdad son suficientes hay cámaras que tienen más ya hay cámaras que llegan a más de 600 puntos de enfoque pero también es un tema de a qué tipo de fotografía te dedicas y bueno de lo demás vamos a hablar en las otras características no así es que en especificaciones técnicas que es la primera razón para comprarte esta cámara pues la cámara aprueba totalmente el examen si para hacer una cámara que tiene cinco años en el mercado está perfecta porque la recomiendo ahora no va y me puede decir pero ya cinco años pasó mucho tiempo es obsoleta la recomiendo porque de verdad a pesar de que tenga cinco años en el mercado todavía puede funcionar perfectamente y lo bueno es que al ser una cámara que tiene tanto tiempo su precio pues es mucho más accesible ya esta cámara reemplazó a las 60 de 70 de os es dentro de esta familia imagínense que yo empecé mi primera canon fue la 10 de luego vino a la 20 la 30 la 40 50 60 70 y luego vino está la 80 80 de actualmente o sea después de la 80 de vino a la 77 de y luego actualmente se vende la 90 de pero esta de acá bajo un poco de precio y de verdad es perfecta si alguien tiene miedo y dice no pero ya es una cámara muy antigua déjeme decirle que esta cámara digamos si tú la adquieres para estudiar para empezar tu carrera como fotógrafo es una cámara que fácilmente bien cuidada te puede dar por lo menos diez años y quién sabe en diez años si necesitarás cambiarla ahora hay una tecnología nueva que es mirrorless o sea bueno no ahora no ya tiene varios años y mucha gente se está pasando de reflex a mirrorless pero es un tema de gusto es un tema que no es tan importante digamos porque no es tanto la calidad de la imagen sí porque entre reflex y mirrorless si hablamos de calidad imagen no vamos a encontrar mayores diferencias menos cuando estás empezando en fotografía entonces bueno vamos a pasar a la segunda razón la segunda razón tiene que ver con la construcción esta es una cámara que se siente si bien construida es ergonómica este se agarra muy bien tiene estructura de aleación y recubrimiento de plástico está sellada contra la humedad y contra el polvo esto que significa que por ejemplo los botones y todas digamos todas las partes digamos por donde podría meterse el agua en la lluvia por ejemplo no están selladas esto que significa que tiene recubrimientos de jeve que impiden pues por ejemplo si si te cae un poco de lluvia que el agua penetre en la cámara fácilmente igual también resiste el polvo resiste la humedad ojo que si la pone debajo de un caño debajo de un grifo no evidentemente no no va a resistir no pero para para los fotógrafos que hacen paisajes los fotógrafos que están a la intemperie puede resistir pues digamos algunas gotas de lluvia sin ningún problema por supuesto que también el hecho de que una cámara esté protegida digamos que tenga sellos involucra también al lente no todos los lentes tienen sellos no contra la humedad contra el polvo no básicamente los lentes de la línea por ejemplo línea roja de canon que son los lentes finos eso sí están sellados contra el polvo y la humedad los lentes comunes digamos que no entonces de todas maneras hay que protegerlo pero bueno les decía esta cámara se siente o sea ergonómicamente bien puede ser un poco pesada para en cuanto a peso no para para algunas personas de repente si tienes manos pequeñas de repente no te gusta cargar tanto peso si podría podría un poco incomodarte pero les digo a todos se acostumbra a uno y lo bueno cuando una cámara pesa es que te da cierta estabilidad al momento de sujetar otra cosa que me encantó fue esto es la pantalla movible que permite inclusive por ejemplo grabarte tú mismo en vídeo si quieres hacer un un blog con b chica funciona perfecto así que la pantalla y es touch screen es decir cuando quieres fotografiar algo y estás en una posición incómoda no por ejemplo tienes que fotografiar al ras del piso en lugar de estar tirado como soldado no puedes tú poner la cámara y voltear la pantalla inclusive puedes enfocar tocando la pantalla lo cual es bastante genial y otra cosa que me gusta mucho y esto de repente lo van a valor valor valorar mucho los que recién están empezando en fotografía es que fíjense en esta cámara tú tienes dos controles dos perillas para mover con una la velocidad por ejemplo yo con esta perilla de arriba ya puedo mover la velocidad y luego con esta perilla de acá con esta rueda puedo mover en los diafragmas entonces son independientes en las cámaras de gama más baja por ejemplo las revela de t1 t2 t7 t8 y siempre hay un botón nada más que te permite mover el diafragma y ese mismo mejor dicho hay una perilla para mover el diafragma y luego si quieres mover la velocidad tienes que presionar un botón y usar la misma perilla no entonces claro cuando uno aprende se acostumbra y no hay problema no pero los que ya son digamos profesionales los que están más avanzados no valoran que haya una rueda para la velocidad y otra rueda para el diafragma no entonces eso es algo que también se valora mucho así es que en cuanto a construcción ergonomía duración también pues esta cámara aprueba el examen no entonces vamos a la tercera razón la tercera razón tiene que ver por el enfoque esta cámara tiene muy buen enfoque y hay dos maneras de enfocar una es a través del visor óptico como cualquier cámara reflex no miras a través del visor óptico y te vas a encontrar con que tienes varias posibilidades de enfoque desde el enfoque de punto único que es algo que yo hago ya yo siempre enfoco con un solo punto en la mayoría de fotos que yo hago son solamente con un punto pero esta cámara tiene para seleccionar un punto tiene para seleccionar por bloque nueve puntos que puedes mover hacia la derecha a la izquierda arriba o abajo o también puedes enfocar por zonas o finalmente puedes enfocar con los 45 puntos de enfoque entonces muy útil por ejemplo para quienes quieren hacer fotografía de deportes fotografía de movimiento ese es un tipo de enfoque que es el clásico mirando a través del visor pero también puedes enfocar a través del live view es decir de a través de prender la pantalla ojo que para prender la pantalla tienes que anular el visor el espejo se levanta se anula el visor óptico y trabajas con la pantalla ahora la pantalla enfoca de una manera diferente ya no enfoca digamos a través de un sensor que tiene el visor óptico no que te permite trabajar con esos 45 puntos de enfoque sino enfoca a través de un sistema que canon le llama dual pixel que trabaja directamente en el sensor ya los píxeles aparte de la exposición también trabajan para el tema del enfoque y lo hace de verdad bastante rápido como les dije también puedes enfocar presionando el botón como como si fuese un celular y bueno para los que graban vídeo no tiene tiene la posibilidad de adecuar el foco para lo que tú quieres hacer por ejemplo puedes adecuar el foco para que enfoque los rostros que es ideal no por ejemplo si yo prendo la cámara del vídeo puedo yo enfocarme mirarme bueno ahorita no me miro porque la velocidad está altísima vamos a bajarle la velocidad baja 30 vamos a abrirle el diafragma estamos a 1.8 y yo me miro por acá y me puedo enfocar no bueno ustedes no me van a mirar salvo que me mira así este y se enfoca al rostro esto es bastante interesante para los que hacen vídeo y pueden inclusive moverlo para poder trabajar digamos con seguimiento a personas yo no soy experto en vídeo lo he estado probando por curiosidad y de verdad he visto que funciona bastante bastante bien entonces ahí tienen dos posibilidades de enfoque y de verdad en las dos funciona bastante bien ya entonces esta es la tercera razón vamos a ver la cuarta razón la cuarta razón es que esta cámara es ideal para fotografía básica y también para fotografía avanzada si eres alguien que quiere entrar al mundo de la fotografía que tienes el presupuesto para comprarte esta cámara de verdad esta es una cámara digamos que está casi por la gama media ya y es una cámara que te va a ayudar a aprender fotografía y luego a desarrollarte en el mundo de la fotografía como un profesional porque esta cámara tiene todo lo que un profesional necesita tiene los controles manuales puedes mover la velocidad el diafragma y tienes digamos todo lo necesario no solamente para aprender sino para trabajar como fotógrafo puedes hacer trabajos de todo tipo puedes hacer retratos de estudio puedes hacer fotoperiodismo también como esta cámara tiene un sensor a psc es muy útil cuando uno hace deportes porque al tener el sensor un poco más pequeño y recortar la imagen todos los lentes tele se ven beneficiados porque es como que te da más acercamiento entonces los fotógrafos de porte trabajan muy bien con esta cámara recuerden que hablábamos de que tenía siete fotos por segundo y fíjense tú puedes disparar siete fotos por segundo con esta cámara si estás disparando en raw tienes un tope de 25 fotos porque tiene un buffer un buffer es una memoria tipo memoria ram lo que tú estás tomando en fotos y el buffer va administrando para guardar en la tarjeta puedes disparar hasta 25 fotos seguidas sin que el buffer se llene es decir sin que te aparezca un letrero que dice ocupado y eso la cámara se para ya no toma más fotos hasta que lo procesa bueno tiene 25 fotos en raw que van de la mano por supuesto con la tarjeta de memoria importante sí importantísimo tener una tarjeta de memoria que te ayude a trabajar de manera rápida también estamos haciendo un episodio para hablar de tarjetas de memoria ya lo habíamos anunciado anteriormente pero ya lo estamos haciendo para que ustedes sepan escoger la mejor tarjeta de memoria posible entonces si tienes una buena tarjeta de memoria es decir que sea rápida que procese rápido pues vas a poder trabajar con la con el buffer con la ráfaga de 7 fotos por segundo y fíjense si no trabajas en raw y trabajas en jpg puedes disparar seguido hasta 110 fotos cosa que no creo que alguien haga no salvo que seas un fotógrafo de las olimpiadas que dispara así dispara cubriendo un deporte pero para un usuario digamos que recién está empezando está perfecta con decirles que cuando yo empecé mi cámara tomaba creo que dos fotos por segundo y es más yo empecé en la época el rollo que era una foto jala la palanca otra foto así que siete fotos por segundo de verdad es un montón y esta cámara acepta todos los lentes de canon que sean efe y efs los lentes efe son los lentes para cámara full frame esta cámara funciona con todos funciona con los lentes de la línea l o la línea roja que sale la línea fina de canon cualquier lente le hace esta cámara y por supuesto todos los lentes que son para psc que son los efs así que no vas a tener ningún problema cualquier lente de canon le hace a esta cámara así es que tienes digamos todas las posibilidades todo el sistema de canon lo vas a poder utilizar con esta cámara y bueno vuelvo al tema siempre me preguntan puedo comprarme esta cámara estudiar y luego trabajar sí sí puedes hacerlo porque esta cámara es ideal tanto para un usuario básico por ejemplo te olvidaste todo lo que te enseñaron en la clase puedes ponerlo en automático y esta cámara funciona como si fuese tu teléfono celular presionas y disparas y la cámara te va a dar una calidad espectacular pasamos a la última razón la quinta razón para comprarte esta cámara es que es ideal para vídeo básico y avanzado también esta es una cámara que puede grabar en full hd ahora por supuesto alguien que ya saben que ya está muy metido puede decir oye pero ahorita está de moda el 4k y esta cámara no graba en 4k cosa que es cierto pero miren al menos aquí en latinoamérica todavía trabajamos con full hd si no todo el mundo tiene televisores en 4k entonces la mayoría de trabajos profesionales y vamos a decir bodas eventos las puedes grabar en full hd y perfecto claro el tema está en que trabajes bien enfoques bien expongas bien tu vídeo y más allá de eso vas a obtener vídeos de buena calidad entonces grabar en full hd por ejemplo para para si quieres hacer vídeos para youtube como este si quieres el blogger con bechica funciona perfecto si quieres hacer trabajos no que no sean digamos de miren diría que no sean cinematográficos pero de verdad bien utilizada esta cámara con un buen enfoque una buena iluminación podrías trabajar en vídeo bastante avanzado ya a esta cámara le puedes tú agregar unos softwares unos perfiles específicos de color o sea para vídeo como el cine style como el marvel cinema que yo sinceramente no he utilizado porque todavía no he llegado a ese nivel pero he visto fotógrafos que por ejemplo usan esta cámara videógrafos que usan esta cámara y le ponen un software especial para que las tomas salgan más parecidas al cine se puede hacer con esta cámara es más hay gente que le cambia el software y le pone magic lantern a mí me da miedo eso pero hay gente que lo ha hecho y funciona perfecto así es que para el que le gusta meterse a vídeo pues tiene una buena opción algo que me encantó es que tiene entradas independientes para micrófono externo y para audífono o sea puedes monitorear el audio puedes ponerle un shotgun puedes ponerle pues cualquier micrófono o un rodo de inalámbrico en fin puedes ponerle cualquier micrófono externo como le dije hace un momento también el tema del foque del enfoque para el vídeo bastante útil y a mí esto me encanta no y porque repito que me encanta porque miren yo he usado canon usado nikon pero actualmente yo soy un fotógrafo que usa son ya el próximo mes no sé porque como les digo yo he usado yo he usado olympus he usado canon he usado nikon sony verdad esta cámara yo debo mencionarlo ya en otro vídeo lo mencioné porque esta cámara me la han prestado me la ha prestado pt market que son los distribuidores oficiales de canon aquí en el perú y ellos han tenido digamos la amabilidad de prestarla justamente porque mis alumnos me preguntaban por esta cámara entonces me la prestaron para probarla para poder hacer este vídeo al poder hacer fotos y poder decir digamos de este poder probarla y poder decir ya con un testimonio pues honesto si funciona o no funciona si me fue bien o no me fue bien gracias por eso pt market quiero decir que si funciona muy bien y bueno qué pasa que en mi cámara en mis cámaras sony la pantalla no se abre así y entonces cuando cuando me grabo pues es un poco menos problemático en cambio esto de acá me encantado es igual que la m50 el review del m50 que hicimos la vez pasada no también hace esto que a mí me parece básico para vídeo porque así uno se puede grabar y mirarse no te miras y te grabas y queda perfecto así que esto me pareció genial tiene enfoque al rostro así que cuando yo hago esto por ejemplo veo que sigue mi rostro cosa que me gusta un montón si quieres aprovechar todas las posibilidades de enfoque que tiene esta cámara tienes que usar lentes stm este 50 milímetros por ejemplo es stm o los lentes de la línea roja que son digamos de enfoque mucho más rápido y más preciso y bueno esas son las cinco razones para comprarte esta cámara en el año 2021 tiene todavía mucho margen de acción es decir si te la compras ahora tienes para trabajar 5 yo le pongo hasta 10 años miren si te da miedo esto de que ya todo el mundo está usando mirrorless estamos en una etapa de transición que no significa que ya van a dejar de fabricarse las reflex van a seguir habiendo reflex van a seguir conviviendo y esta cámara tiene la calidad suficiente como para poder trabajar ahora claro no hay cámara perfecta si no hay cámara perfecta entonces obviamente esta cámara tiene algunas cosas que o carece de algunas cosas que alguien le podría hacer digamos muy necesarias no por ejemplo si te quieres meter de lleno al vídeo y quieres 4k bueno y ésta no graba en 4k así que es bueno es bueno mencionarlo no tiene focus picking qué cosas del focus picking es una ayuda cuando enfocas manualmente si es una ayuda en el visor que te permite saber si estás enfocando manualmente bien ya bueno no tiene pero su foco autofoco es muy bueno entonces si aprendes a trabajar con el autofoco pues no deberías tener ningún problema a la hora de enfocar otra cosa también es que no tiene estabilizador en el cuerpo ya no tiene estabilización en el cuerpo entonces si quieres estabilización si está bien dicho si quieres estabilizar tienes que comprar un lente que venga con estabilizador que acá no tiene un montón sobre todo los que son línea roja tienen estabilizador entonces con eso ya solucionas el problema pero hay una cosa que es muy interesante los que ya se dedican a vídeo por lo general usan estos estabilizadores tipo gimbal entonces lo pones en un gimbal y ya tienes la estabilización perfecta y puedes grabar bueno esas son las cinco razones para comprarte esta cámara como les digo vale la pena vale la pena comprarla voy a hacer luego algunas fotitos igual que la vez pasada igual que lo que hicimos con la canon m50 un poco para ver cómo cómo funciona les voy a mostrar esas fotitos y luego regresamos ¡Suscríbete al canal! y bueno, ahí pudieron observar algunas de las fotos que he podido hacer con esta cámara yo me he quedado muy contento con la 80D y por eso la recomiendo espero que este video les haya gustado, que no les haya parecido muy largo siempre tengo en la cabeza esta idea de los videos deberían ser más cortos, 5, 8 minutos, 10 minutos pero bueno, espero que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido y por supuesto, cualquier pregunta que tengan, escríbalo en el chat, ahí más abajo pueden hacer sus comentarios, que todos serán bienvenidos y recordarles que todos los primeros miércoles de cada mes a las 9 de la noche tenemos un episodio en vivo, en donde se pueden conectar y hacer todas las preguntas que quieran si quieren saber algo para complementar este video del 80D, pues bienvenido y ya estamos preparando otros videos, me están preguntando por ejemplo si vale la pena comprarse una Sony A6000, yo uso esa cámara así que el próximo video probablemente sea, o uno de los próximos videos probablemente sea sobre la A6000 y bueno, eso ha sido todo por hoy, por este episodio muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, muchas gracias, chao